Muy buenas tardes, muy bienvenidos al liberalismo de trinchera. Somos el Club de los Viernes y hoy estamos aquí en defensa de la hispanidad. Bueno, ¿y qué hace el Club de los Viernes en defensa de la hispanidad? Bueno, en primer lugar, el Club de los Viernes es una asociación, aunque ahora mismo es de carácter internacional y estamos en varios países, nació en España. Entonces ya digamos que por el instinto de defensa de la madre patria, pues estamos aquí. Pero no solo eso, objetivamente la hispanidad tiene un valor objetivo que cualquiera podría dibujar y para eso tenemos hoy aquí nuestros maravillosos invitados que nos van a hablar sobre ello. Pero además el Club de los Viernes tiene como propósito fundamental la defensa de la libertad individual. Bueno, ¿y qué tiene que ver la nación española con la defensa de la libertad individual? Pues mucho, mucho porque el estado natural de nosotros es humanos, es el colectivismo salvaje, dominado por un macho alfa. ¿Cómo podemos? Pues sí, igual, pues eso es el estado natural, ¿no? Como utilizando el término de ruso. La construcción de la cultura occidental ha sido un producto de mucho, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, muchos años en ese ramado de naciones con un sustrato cultural común, que bueno, con sus defectos, con sus contradicciones, al menos tienen algo que nos diferencia del resto de culturas, ¿no? Que es esa idea de soberanía individual, que algunas veces brilla más, otras veces se apaga repentinamente, pero al menos está ahí, ¿no? Entonces, pues la nación española es la nuestra, es nuestro sustrato, no solo geográfico, sino cultural, para defender todo esto, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que nosotros, como Club de los Viernes, en defensa de la libertad, defendemos también España, y defendemos hoy, a 9 de octubre, en visión, el próximo 12 de octubre, defendemos la hispanía humanidad. Y para ello tenemos hoy los mejores invitados posibles. Tenemos, vamos a ver, un español. Fernando Díaz Villanueva, periodista, autor, y actualmente dirige uno de los podcasts con mayor éxito en el ámbito hispanohablante, La Contra. Bienvenido, Fernando. Muy buenas. Activa el micrófono. Bien, muy bienvenido. Tenemos un español. Tenemos a una persona con doble nacionalidad español y guatemalteco, don Alberto Garín, que es historiador y actualmente trabaja en la Universidad Francisco Marroquín, dirigiendo el programa de doctorado. Una auténtica eminencia y un privilegio para nosotros. Don Alberto, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por vuestra invitación. Gracias a ti. Y desde Argentina contamos con don Patricio Lons, periodista, historiador, fundador de Comunidad Hispanista y, bueno, un gran defensor de la hispanidad, no aquí, sino allí. Así que muchas gracias por tu labor y muchas gracias por estar aquí, don Patricio. ¿Nos oyes, Patricio? Bueno, para mí un placer, Oscar. Y además estar con dos figuras como Fernando y como Alberto. Así que para mí es un gusto y un honor. Estupendo. Bueno, pues tenemos ya el terreno de juego, tenemos los jugadores, vamos a comenzar. En el tema de la hispanidad, pues tenemos muchos aspectos de los que hablar. Yo creo que esto sea un diálogo fluido en el que intervengáis los tres. Y qué os parece si podemos comenzar con don Alberto. Te doy la palabra para que nos hables cuál era la situación precolombina respecto al ámbito político, militar y demográfico. Bueno, es interesante porque quizás es uno de los temas que más de moda está cuando llegamos a la fiesta de la hispanidad. Cómo era esa América prehispánica antes de que llegaran los europeos y cuáles fueron los salvajes destrozos que esos europeos llevaron a cabo. Algo a entender rápidamente, que se nos suele olvidar, es que el mundo precolombino que se encontraron los españoles era un mundo neolítico, un mundo equiparable en el Antiguo Mundo, en Europa y Asia, a lo que podían ser los sumerios de Sobotamia o el Imperio Antiguo Egipcio. Esto es importante por dos razones, tener en cuenta que estamos en ese mundo neolítico, por la capacidad tecnológica militar y sobre todo por la capacidad para alimentarse y por tanto cuántos americanos podía haber en esa América precolombina, que es un detalle que se nos suele olvidar. Bien, esto nos lleva bien. Tenemos un mundo, por tanto, neolítico en el que desembarcan estos señores que estaban a las puertas del Renacimiento. Y entonces, claro, cuando estos europeos llegan, aunque son muy poquitos, tienen una superioridad tecnológica militar importante, que a pesar de todo, habría sido totalmente insuficiente porque fueron realmente muy pocos. Bien, en algunos casos, una de las conquistas más espectaculares es la de Cortés, cuando acaba con el Imperio Acteca, mejor dicho Mexica, eran 516 y ya está. Esos eran todos los muchachotes que iban con Cortés en aquellos famosos barcos que quemó en la costa del Caribe. Entonces, el Golfo de México. Entonces, ¿qué hacen 500 españoles acabando con el Imperio? Pues porque no fueron solo ellos los que acabaron con el Imperio. A esos 500 españoles, 500 y pico españoles, se reunieron miles y miles y miles de los rivales de los actecas, bien. Entonces, hay un grupo extensísimo, tlacastecas, poquecholtecas y demás, que apoyaron a las tropas de Cortés para acabar con el Imperio Mexica. Y esto es el elemento fundamental de la conquista americana. Entonces, cualquiera que quiera echar culpas de una conquista militar terrible ocurría en América, que recuerde que América fue conquistada esencialmente por americanos. Entonces, había un porcentaje pequeñísimo de europeos y un porcentaje inmenso de americanos, porque además no es una situación exclusiva de la conquista de México por Cortés. Cuando a continuación avanzan por Centroamérica, el lugar teniente de Cortés, Alvarado, se lleva a unos cuantos mexicanos, cholutecas, coacocholtecas, para conquistar Centroamérica. Allí rápidamente se encuentra que los que mandan más son los quichés y consigue el apoyo de los enemigos de los quichés, bien. Y lo mismo va a ocurrir cuando asalten ya en los tiempos de Pizarro, Almagro y compañía, Sudamérica. Se van a encontrar un montón de grupos precolombinos, enemigos, en este caso de los incas, que van a estar dispuestísimos a llevar a cabo esa conquista. Y que tampoco es una novedad. Vamos a decir, bueno, es que solo se le ocurrió a los indígenas autóctonos de América apoyar a estos malvados extranjeros que venían barbudos a destruirlos. Por cierto, casi ninguno llevaba barba. Puede que cierre la barba porque no les da tiempo a afeitarse, pero curiosamente en tiempos de la conquista no estaba de moda llevar barba. Eso se pone de moda en unas cuantas décadas después. Entonces, no es algo que sea exclusivo de la conquista española de América. Es algo que, por ejemplo, pensemos en la conquista islámica de la península ibérica a comienzos del siglo VIII, porque cuando los musulmanes desembarcan en la zona Gibraltar, son unos poquitos enfrentándose a un grupo muy amplio, pero rápidamente encontraron aliados. O que, si yo, los propios musulmanes, cuando han conquistado el Valle del Nilo antes, al Imperio Bizantino, se encontraron que la mayor parte de los egipcios estaban encantadísimos de quitarse de encima al emperador de Constantinopla. O sea, que no es una singularidad de la época. Alberto, el caso de la conquista romana de Hispania es muy similar. Los romanos llegan y básicamente pactan con los indígenas y utilizan las rencillas que había entre ellos para conquistar Hispania. Sí, vendría a ser la misma situación. Entonces, claro, teniendo muy claro que la conquista, sobre todo una conquista de América realizada por muchos americanos, a continuación, ¿qué pasa con esos americanos? Y estamos en uno de los grandes debates que siempre se agitan, el famoso genocidio de los americanos. Hace poco había en Twitter, cuando Óscar me propuso participar en el Club de Viernes, he hecho un vistazo a cómo se movía en Twitter. Era fantástico. El genocidio implicaba que se habían llevado por delante a 150 millones de personas en América. Y ya está. Yo suelto esa cifra. Antes de que llegara Cristóbal Colón, había ya 150 millones de personas viviendo en el continente americano. Ante ese tipo de cifras, que siempre son cálculos teóricos que uno lanza, bueno, ¿cuántos puede vivir aquí? Hace ya más de un siglo que un antropólogo estadounidense, Kreber, que es un tipo famosísimo de la Universidad de Berkeley, nos hizo la pregunta clave. Dada la tecnología que estos tipos tenían, un neolítico avanzado en el caso de Aztecas o Incas, un neolítico muy inicial en el caso del resto, ¿cuánta gente podía comer con esa tecnología? Entonces, Kreber lo tenía clarísimo. No llegaba a Habana a 9 millones. A lo mejor se quedó corto, pero no se quedó muy corto. Porque hemos de pensar la posibilidad que estos tipos, con una agricultura incipiente o sin agricultura, salvo los dos puntos muy específicos de Mesoamérica y los Andes de los Incas, tenían para alimentarse, era muy limitada. Entonces, no es que no haya espacio para que vivan 150, para que vivan 150 y para que vivan 1.500 millones de personas. Lo que no tenían era capacidad para alimentar tanta gente. En cualquier caso, con la llegada de los españoles, hay víctimas del conflicto militar, pocas. Hay víctimas del abuso de los trabajos forzosos, unas cuantas más. Hay la incidencia de las epidemias, con bastante más límite de lo que queremos ver. Y, sobre todo, hay un mestizaje prácticamente al día siguiente que va a provocar que el número de no indígenas crezca de una forma destacada frente a un número de indígenas que no va a crecer, que va a seguir creciendo. Entonces, si hay un impacto inicial, y la principal razón de ese impacto inicial son las epidemias. Perfecto. Pero, a partir de ahí, no podemos pensar en un genocidio de 150 millones de personas, o de los 50 millones, que es la cifra más habitual que encontramos en casi todos los libros de habitantes de América, que sigue siendo exageradísimo. O sea, estamos hablando de la misma cantidad en una América neolítica que tenía Europa en ese momento. O sea, ¿cuántas grandes ciudades hay en América a principios del XVI? De Mechitlán y Cusco, no hay ninguna más. Entonces, ¿de dónde demonios metes a 50 millones de tíos? ¿Vale? Entonces, si tenemos claro que tendemos a exagerar... Oye, que los primeros que exageramos son los conquistadores, ¿eh? Que cuando Cortés llega a México, si se encuentra que tiene frente a él 100.000 mexicas, mejor que esos son 10.000, porque eso le da más medallas frente al enterador, ¿bien? Entonces, ellos no tienen ningún rubor en exagerar las cifras a lo bestia. Pero, claro, si queremos ser correctos, veamos dónde estamos, ¿bien? Y, sobre todo, y con esto ya termino esta introducción, ¿qué ocurre con este mundo indígena? Pues es cierto que hay una parte de ese mundo indígena que va a ser aprovechado en trabajo forzoso, en el modelo inicial de encomiendas, que desaparece con relativa de rapidez, el del repartimiento que es obligarles a trabajar, que se va a mantener, pero con cierta inmediatez hay un entente, no solamente con los llamados indios amigos, ¿bien? Los tlacastecas y churutecas y cuacuchotecas, que estos nunca van a tener ningún tipo de trabajo forzoso y demás, sino con los que fueron realmente conquistados, ¿bien? Los mexicas y los quichés y compañía. Y es que con las autoridades de esta gente se van a poner ciertas normas de convivencia, la famosa República de Indios y República de Españoles, ¿bien? Hasta el nivel máximo de Fray Bartolomé, las casas queriendo conquistar pacíficamente las Verapaces en Guatemala y demás, un modelo que no le funcionó. Y entonces, claro, lo más sorprendente es que cuando llega el momento de la independencia, tres siglos después, hay un mundo indígena que sigue existiendo, que demográficamente es importante y que tiene una serie de instituciones políticas propias que se van a ir al carajo tras la independencia. No inmediatamente, pero sí al cabo de cinco o seis décadas todos los países hispanoamericanos sufren sus revoluciones liberales. Entonces, si alguien busca a ese genocida que se cargó el mundo indígena precolombino, no tienen que remontarse a su tatatatatarabuelo. Recordemos siempre que los conquistadores son los tatarabuelos de los hispanoamericanos de hoy, no son ni tatarabuelo ni el de Fernando. Pero, en cualquier caso, no tienen que estar lejos. Que busquen a un bisabuelo allá por 1870-1880 y posiblemente estará encontrando el que más daño pudo hacer a ese mundo indígena. Claro. ¿Qué opinas de todo esto, Fernando? Actívate, que no nos llega la onda. Pues que voy a opinar que Alberto tiene mucha razón. Creo que lo ha expuesto con una claridad meridiana. Pero vamos, ya supongo que habréis oído muchas veces eso de que la conquista la hicieron los indios y la independencia a los españoles. Bueno, es una frase hecha que se ha dicho muchas veces, pero si uno baja a los libros de historia, baja a los hechos, estoy hablando, no ya a la interpretación de los hechos a los hechos, a los hechos crudos y desnudos, lo que se encuentra es eso, es a indios conquistando y a españoles o criollos, por lo menos, independizando a las repúblicas tres siglos más tarde. Si miramos, por ejemplo, la conquista de México, que es la más conocida de todas, pero también sucede la de Perú, lo que nos encontramos básicamente son cantidades ingentes de decenas o cientos de miles de indios que apoyan a los invasores. Los invasores sin ellos no hubieran podido conquistar nada, no sé, quizá las islas de las Antillas, las islas del Caribe y poco más, porque lo que se encontraron allí los primeros españoles que llegaron pues fueron pueblos muy atrasados en el neolítico inicial, eran islas pequeñas, con poblaciones muy reducidas y bueno, si eso lo hubieran conquistado sin demasiados problemas, sin necesidad de aliados, pero que también los tuvieron, en la isla de Cuba, por ejemplo. Pero las grandes civilizaciones del continente, ni en broma, jamás, no hubiera sido posible. Luego, a partir de ahí, una vez conquistado, pues lo que es la cultura del invasor se termina imponiendo, pero mestizándose con la de los locales. Al final, México, o Chile, o Perú, o Colombia, o Venezuela, o cualquiera de los países hispanoamericanos, cuando acceden a la independencia, son países más indígenas que hoy. Es decir, los dos siglos de república, o casi dos siglos de repúblicas, lo que han hecho es criollizar, empezando por la simbología, la imposición de la lengua castellana, ha sido las repúblicas hispanoamericanas, las que han hecho que se expanda el español a los españoles, que había ahí o al gobierno virreinal. Bien, en el Perú colonial, por ejemplo, o mejor dicho, virreinal, que tengo Alberto delante, el español se hablaba en Cusco, se hablaba en Lima, por supuesto, la administración hablaba en español, pero si se subía a la puna, es decir, a la sierra, no era habitual escuchar a nadie hablar en español. En total, no tenían que tener relación ninguna o muy poca con la administración. En el caso de Centroamérica, tres cuartas partes de lo mismo. Alberto conoce bien el caso de Guatemala, y allí el español, los quiché lo hablaban, pero de manera minoritaria, tanto que siguen manteniendo su idioma. Es el, son las repúblicas las que terminan por concluir la faena que había empezado la corona española, además de una manera decisiva. Lo digamos ya en países como Argentina o Chile, que tienen que conquistar el sur. Es decir, la presencia española en Chile era hasta el río Bío Bío. De ahí para abajo ya no había españoles. Y en Argentina lo mismo, la Patagonia era tierra ignota. Se sabía que existía y poco más y había unos cuantos indígenas allí. Es la República Argentina la que termina de conquistar eso, es la verdadera conquista del oeste. Lo mismo, pero en el sur. Y son los que hispanizan eso. Lo mismo se puede decir de la República de Perú con el interior del país. Y así podríamos seguir. Es decir, que la labor no... Si queremos hablar de genocidio cultural, que dicen es que estos tíos vinieron aquí y nos impusieron el castellano. No, no, no. El castellano básicamente se impuso en las repúblicas. Cuando necesitan construir una nación, necesitan un idioma para la administración de ese estado-nación y lo que mejor les viene es claramente el español porque es el... En Filipinas no fue así. En Filipinas se escogieron el inglés, por ejemplo. Por eso la cantidad de hablantes de español en Filipinas es muy pequeña. reducida exclusivamente a Zamboanga donde se habla de una variante de español que se llama Chabacano. Mucha gente pregunta ¿qué pasó en Filipinas? ¿Por qué en Filipinas no se escogió el español? Bueno, pues porque cuando se construye el estado filipino prefieren el inglés. Están allí los estadounidenses y les parece mejor. Pero en cambio cuando crean la República Argentina o la República de Perú o la de Ecuador o la de cualquiera la de Panamá la que escoja es lo mismo necesitan un idioma. Si nos vamos a África, por ejemplo, en el caso de Guinea Ecuatorial que también es un país hispano, es pequeñito pero no deja de ser un país de habla española, cuando ese país independiza no estamos hablando del siglo XIX sino de ya bien avanzado del siglo XX en 1968 se encuentran con el mismo problema. Bueno, necesitamos construir un estado-nación donde no existía y donde nunca existió. Bien, ¿qué hacemos? Pues necesitamos ponerle un nombre. Bien, se llamaba Guinea Española vamos a llamarlo Guinea Ecuatorial porque está sobre la línea del Ecuador. Bien, aquí se hablan básicamente dos grandes lenguas porque la Guinea Española era un archipiélago en el Golfo de Guinea y un territorio continental y estaban habitadas por etnias diferentes con sus lenguas los Fang y los Moon. Bien, tienen que escoger las autoridades de ese nuevo estado un idioma y toman el español porque era el que la administración ya hablaba. Lo mismo que sucedió en otras partes de África con el francés o con el inglés el caso de Nigeria, por ejemplo. Bien, pues en América sucedió algo parecido. El que termina de españolizar o de hispanizar América son las repúblicas es Bolívar y su gente. Eso es algo muy desconocido. Se piensa que fue algo impuesto desde Madrid. Absolutamente significativo. Reyes de España no pisaron América hasta Juan Carlos I a finales del siglo XX. Ningún rey de España había ido a América. No lo había considerado. Los reyes de España no, digamos, que crearon un programa lingüístico como el que está hoy en día en las Vascongadas o en Cataluña ni prohibían carteles en idiomas indígenas, ¿no? Entiendo. Lo que se hizo fue estudiar las lenguas indígenas. El nahuatl, por ejemplo, que es una lengua muy potente en México, básicamente, el primero que hace una gramática nahuatl es un español en interesarse por las lenguas locales, las creencias locales, etcétera. Y lo mismo sucede con lo que se encuentran en Sudamérica. Es decir, el nahuatl no tiene alfabeto. Se escribe con alfabeto latino. Sí, dime, Patricio. Hay una profesora uruguaya, Mónica Nicolielo, que creo que es una de las mejores plumas en lengua española, que da clases en un profesorado de un lugar muy humilde de la Ciudad de Santo. Ella me dice, todas estas lenguas amerindias pasaban a ser lenguas escritas gracias a España y le incorporaron al castellano palabras convirtiéndolo en español, en universal. No se las puede considerar también lenguas nativas españolas como el gallego, el valenciano, etcétera. Y esto es un tema, ¿no? Es curioso, porque fueron idiomas, pasaron a tener gramática a partir del aporte de Nebrija, a partir del aporte español. Porque antes no tenían voz de una tribu a la otra que estaban cercanas, que una era un desprendimiento a la otra, ya había variaciones. Algunos iban agregando palabras, de hecho eran lenguas por lo general bastante básicas y primitivas. Pero ella plantea que en el fondo se las podía considerar también lenguas nativas españolas, porque enriquecieron al español y porque se convirtieron en lenguas escritas con gramática a partir de España, ¿no es cierto? Lo cual es interesante. Mira, una cosa, lo que hicieron los romanos en Hispania, porque a veces se nos olvida que nuestros antepasados al menos, bueno, sí, los de los cuatro, no vamos a engañarnos. Cuando llegaron los romanos a la península ibérica, aquí se hablaban infinidad de lenguas, que los íberos, las tribus íberas sí las escribían, los celtas y los celtíberos no. Bien, los romanos no mostraron el más mínimo interés por la lengua de los sedetanos o de los turdetanos, no les interesó lo más mínimo, al punto que la hemos perdido, que no sabemos ni leer el alfabeto de los íberos y es una de las grandes dramas de los lingüistas. ¿Qué dirían los íberos en estas inscripciones que encontramos en las excavaciones? No lo sabemos porque a ningún romano se planteó ni siquiera se le pasó por la cabeza ver qué decían del pueblo que habían conquistado, los pueblos que habían conquistado. Bien, pues nada más llevar a aquellos que la mayor parte eran sacerdotes cuando llegaron a Nueva España, a México, vamos al actual México en el siglo XVI, muchos lo primero que se plantean es, bueno, esta gente que habla, vamos a transcribirlo, vamos a hacerle una gramática, joder, que hay una gramática, la gramática en nahuatl es anterior a la gramática en alemán, la primera, que es una cosa que normalmente se suele desconocer. Los británicos cuando llegaron a Norteamérica ignoraron a los algonquinos y a su cultura, les parecieron unos salvajes y directamente los exterminaron los echaron al otro lado de los apalaches, no les prestaron la más mínima atención y te digo lo mismo con los iroqueses y demás, no tenían ningún interés en ellos. La diferencia con la llegada de los españoles allí es que como precisamente habían hecho la conquista con los indios, los consideraban en cierta medida socios, tenían que integrarlos, no había otra, caray, se casaron con sus mujeres. lo primero que hace Hernán Cortés es nada más poner pie en tierra firme es casarse con una de allí, con la Malinche, vamos, que tiene muy mala fama en México, según tengo entendido, y tener un hijo con ella, Rodrigo, al final terminó en Europa combatiendo para el emperador, pero vamos, que eso es algo que se procuran aislar conquistas que son perfectamente comparables y la romana de Hispania y la española de América es que en muchos aspectos son un calco, pero un calco hasta unos extremos que no nos podemos imaginar. Por cierto, una pregunta que os lanzo, cuando allí llegan los españoles, ya hemos hablado de que efectivamente se encuentran en una cultura neolítica, pero más allá de su desarrollo económico e institucional, digamos que aquello socialmente era una balsa de aceite, un paraíso, como a mí me llegó a decir algún profesor incluso, y llegaron los españoles y estropearon todo, o qué tipo de vida se vivía allí, Bueno, estás ante una realidad típicamente neolítica, es decir, son quitando, bueno, si pensamos en las grandes civilizaciones, ¿de acuerdo? Actecas e incas. Recordemos siempre que lo de acteca es un término impropio que sería mejor mexica, pero nos entendemos todos mejor con acteca, no vaya a que haya el puntillista que nos diga que somos pésimos historiadores por utilizar la terminología inapropiada. Es que, si pensamos en las civilizaciones menos tecnológicamente desarrolladas que están en el neolítico inicial, que son famosas porque son los pieles rojas de Estados Unidos que hemos visto en tantas películas del oeste y demás, pues son lo que son, o sea, sabemos que estos grupos que se encuentran cabeza de vaca, apaches, comanches y compañía, se peleaban continuamente entre ellos por el control del territorio, porque, claro, dada la tecnología de producción de alimentos que tienen, siendo grupos muy pequeños, necesitan tener extensiones de terreno muy amplias y si entrasen ya en el mundo de las grandes civilizaciones precolombinas, actecas e incas, pues ahí se agrava todavía más, o sea, tienen necesidad de controlar territorios todavía más gigantescos, ¿bien? Entonces, claro, la única solución que tienen es pasarse todo el tiempo enfrentándose a los vecinos para apropiarse ese territorio o para hacerles trabajar en beneficio propio. Entonces, son sociedades vericosas que no se diferencian mucho de las sociedades neolíticas que podríamos conocer en el mundo, en el viejo mundo, en Europa, en Asia. Entonces, hablaba Fernando del apoyo de las tribus íberas en la conquista romana, pues que antes de que los romanos o los cartagineses pusieran un pie en la península ibérica, estos iberos estaban a la greña permanentemente, ¿bien? Porque de nuevo son sociedades, en este caso ya, de estar en el mundo de los metales, pero siguen teniendo unas capacidades de producción de alimentos muy limitadas, unas tecnologías muy limitadas que les obligan a ampliar el control del territorio a base de golpear al vecino. Así es. Ahí está, creo, el gran mérito de aportes romanos, ¿no? Que enseñó el manejo de las aguas, porque sin el manejo del agua, sin la capacidad de transportar agua, la civilización se reduce a tribus, a tribus alrededor de una fuente de agua que termina siendo motivo de conflicto con otra tribu. Ahí es incluso... Digamos, la población íbera creció gracias a Roma y la población americana creció gracias a España. Ahí incluso es más complejo porque bien es cierto que, por ejemplo, en el mundo maya ya conocen técnicas de regadío y los actecas y los incas también, pero dado, por ejemplo, que no tienen... Aunque ya empiezan a manejar los metales, no tienen un uso generalizado de los metales y muchísimo menos del hierro. O sea, están todavía en una fase muy inicial. Pónganse en la cabeza los que piensan en el mundo precolombino. ¿Cómo harás la tierra si no tienes un agado de hierro? ¿Cómo deforestas un bosque? ¿Cómo cortas un árbol si no tienes un hacha de hierro? O sea, es que, claro, estamos hablando de, claro, la solución, por ejemplo, que los mayas utilizan en las tierras bajas del Petén y el Yucatán, pues hay que pegar fuego al bosque. Entonces, un sistema de rozas, pego fuego al bosque, eso se convierte en el propio abono, cultivo la zona rozada, me dura dos, tres años y a los dos años tengo que quemar el bosque de la par. Entonces, le doy la vuelta entera, el territorio que tengo que controlar es gigantesco porque es un sistema de rozas, pero ya digo, solamente el hecho de pensar, que no tienen hierro y, por tanto, o sea, no es que combatan con una espada contra otra espada de hierro, es que no pueden arar la tierra con un arado de hierro, no pueden cortar un árbol con un hacha de hierro. Yo invito a cualquiera de los que defienden ese mundo maravilloso precolombino que tomen un hacha de punta de piedra y se puedan cortar un árbol, que van a ver lo difícil que es. No, estarán en su casa de, no sé si de Galapagar o de otra casa así burguesa aristocrática con su iPhone criticando al capitalismo y a España, seguramente. No, pero Óscar, no te equivoques, estás intentando hacer ver que el indigenismo es poco menos que un invento de la izquierda occidental. No, el indigenismo, el enaltecimiento y el entronizamiento de los indígenas proviene de las élites republicanas que necesitaban dotarse a esos estados-nación del siglo XIX, dotarles de toda una leyenda y de una historia propia. México fue el laboratorio, ahí se hizo todo. Yo desde que era niño y veo los aviones de Aeroméxico en el aeropuerto de Barajas me fijé. Decía, bueno, estos tipos, si hay algo que simboliza México en el mundo es el sombrero charro o guitarrón y estas cosas. No, no, tienen un guerrero ateca, un guerrero mexica como logotipo de la aerolínea. Es decir, buscaron en su propio escudo el escudo de México es un escudo reinterpretado de lo que ellos creían en el siglo XIX que era la simbología mexica con el águila, ya sabes, la serpiente, etcétera, la fundación encima del cactus. Bueno, eso se ha ido repitiendo. Mira, en Guatemala, nada más aterrizar en el aeropuerto, hay una estatua y perdonad por la expresión pero es que es muy de Madrid, una estatua de tres pares de cojones, es decir, grandísima, de Tecúnumán, que es un guerrillero o un guerrero quiché inexistente y es la estatua más grande de la ciudad. Esa estatua no la pusieron allí los quiché ni los cachiqueles, la pusieron allí los creadores de la República de Guatemala, que eran todos criollos por supuesto y lo siguen siendo. pistazo al presidente de Guatemala, podría ser del pueblo de Alberto en Segovia. Entonces, la idea esa del indigenismo y del buen salvaje es una idea que promueven desde el siglo XIX las élites republicanas que luego compra encantada la izquierda occidental en los años 60 porque necesitan un bueno. Entonces, bien, lo que hacen ahí es una operación en los años 60 del siglo pasado decir, vale, cierto, cierto, nuestras élites son un desastre, es capitalismo, no sé qué, oligarquías, etcétera, y enfrente a ellas ¿qué ponemos? Pues ponemos a unos indios de nuevo a utilizar a un personaje de pura fantasía que se da... Ahora, sonando... Da igual. En el caso de México me parece que también hubo, lamentablemente, ahí un fuerte aporte de los refugiados republicanos que se fueron después de la guerra civil. Yo me acuerdo cuando yo era muy, muy chico se veía México en Argentina como una segunda España. Todavía en los años 60 se guardaba un acervo español fuerte en México, aunque ya venía todo ese discurso indigenista. Porque más vasconcelos había pasado del indigenismo al hispanismo. Entonces, había una lucha fuerte, pero creo que ahí, lamentablemente, los republicanos españoles hicieron bastante daño y luego la izquierda a partir de los movimientos revolucionarios de la década del 60, 70, empezaron a darle todo un discurso que se fue profundizando en los últimos 20 o 30 años. Pero, además, no era todo igual, porque, por ejemplo, Argentina no era indigenista. Argentina, el discurso indigenista aparece a partir de 1992. Mira, en el caso de Vasconcelos, que es un autor al que hay que leer y al que hay que conocer bien, él se encuentra con un problema y es que dice, bien, el indigenismo es un invento fantástico porque demuestra que somos civilizaciones muy antiguas, que venimos de, pues casi, casi tan antiguas como el Sumer, no tenemos nada que envidiar al viejo mundo, somos, además, como ya se había hecho ese retrato almibarado de los canales de Tenochtitlán, etcétera. Bueno, el problema que se encuentran es que, claro, indígenas había muchos y, además, guerreaban entre ellos y luego Vasconcelos, otra de las cosas que ve, es que sí, sí, el latinoamericanismo lo tiene, lo único que les une es la lengua española, de hecho, en el latinoamericanismo de Vasconcelos y compañía, hay una cosa, un fenómeno curioso y es que dejan a España fuera, como si no existiese, como si no hubiera nunca existido, es, somos una patria única, de hecho, es fascinante porque siempre que se recurre al latinoamericanismo, España no existe, es, no, esto no sabemos muy bien, como es algo así como si los españoles pretendiésemos que Roma no existe y que hablamos español por ciencia infusa, una cosa así, entonces, en el siglo XX es cuando la idea indigenista de las élites intelectuales hispanoamericanas empieza a ver, las republicanas, por lo menos, las que están en el poder, empiezan a ver que es peligrosa porque se puede utilizar como sujeto revolucionario al indio y eso empieza a hacerse después de la segunda guerra mundial, es, cojones, que estos nos los van a echar encima, lo ves muy bien en Guatemala, caray, Alberto, que conocen en el caso de la guerrilla allí, los, el ejército guerrillero de los pobres, decía representar a los indios del lugar sin tener un solo indio en sus filas, o el caso del ejército zapatista, el subcomandante Marcos, ese tenía de indio más o menos lo mismo que yo, es decir, muy poco o nada, la izquierda es cuando toma como rehenes a los indígenas y necesita buscar los puros, claro, y puros hay en muy pocos sitios en América, en Guatemala es uno de los pocos sitios, el otro es Bolivia, pero tú dime dónde vas a encontrar un indígena puro, no sé, bueno, en Argentina, en Uruguay, en el propio México. no, no, en Uruguay no, en Uruguay no tenés, los exterminaron y a los últimos los vendieron a un zoológico en Bélgica, que ahí creo que fue la corona belga cuando se encontró con gente en un zoológico y como hay gente acá, y no, pero estos son indios, no, bueno, se les ofreció volver y los indios pidían que no los volviesen de vuelta al Uruguay porque acá los mataban y se quedaron, se dedicaron a actividades de granja en un lugar de Bélgica, hay un lugar expreso de Bélgica donde quedaron esos indios, incluso algunos se mezclaron, pero en Uruguay no dejaron ninguno, donde hay es en Bolivia, pero fíjate lo que le pasa a Ramiro de Maestro un día caminando por el altiplano, pide un guía, y hay un indio que le hace de guía y ve que tiene un bastón y tenía una moneda de plata en el bastón y ve que son los reyes de España y le pregunta ¿y esa moneda? y el indio dice son nuestros reyes, los reyes de Castilla, como se suele decir acá, y a Ramiro de Maestro le llama algo la atención y dice ¿pero usted sabe que hace 70, 80 años que ya ustedes se han independizado, que son un país aparte, que eligen presidente? y el indio dice sí, pero ¿usted cree que yo aceptaría al meteco ese que le ponen de presidente si no fuese previamente aceptado, aprobado por los reyes de Castilla? es decir, los políticos engañaban a los indios diciéndoles que ellos eran presidentes que debían obedezarlos a ellos como presidentes porque habían sido ya aprobados por el rey de España o sea, los indios pensaban que una sociedad pre-telección pre-radio ¿no es cierto? y estos indios creían que todavía de alguna manera los presidentes de Bolivia respondían a la corona española es decir, todavía el prestigio de la corona española en los indígenas del altiplano era fuertísimo y te digo hasta hoy me pasó hablando con Yayo Pérez Torres que es el presidente de los gauchos argentinos y tiene un montón de monturas en la casa tiene un bretal ahí para el caballo con un águila bicéfala y le digo Yayo, ¿viste águila bicéfala? y me mira de casi dos metros y me dice pero me extraña Patricio el escudo de nuestros reyes los austrias lo dice en forma sentimental ¿no es cierto? por supuesto que es un hombre común la actualidad ¿por qué tienes la bandera de Castilla y León detrás? aquí el único que está en Castilla y León es Alberto y Oscar yo estoy en León ah, tú estás en León bueno, sí Alberto y Oscar pero tú no estás en Castilla y León y yo tampoco porque es la primera bandera que hizo América esa y me la regaló la Asociación Cultural Tradicionalista Fernando III el Santo que además es un rey y un santo que admiro mucho y después bueno el Aspa de Borgoña es bandera del Regimiento de Infantería Patricios que peleó en las invasiones inglesas y en la Guerra de Malvinas y además es bandera de cuatro regimientos más de reserva del ejército argentino el Regimiento Patricios hoy en Buenos Aires de fila tiene dos abanderados uno lleva la azul celeste y blanca los colores de la Inmaculada porque recuerden que la Inmaculada es patrona de Infantería de España y patrona de Infantería Argentina por eso yo creo que los colores de nuestra bandera nacen en Empel y la fidelidad de los hispanistas de los argentinos de bien como fidelidad a la hispanidad nació en Empel pero el Regimiento de fila con esta bandera con el aspa de Borgoña y cantando marcha granadera y con un pompón borbónico en el uniforme y algunos incluso con la Roja Igualda cruzada en el pecho eso hoy 2020 La Roja Igualda es muy reciente es de 1785 Bueno, acordate que nosotros nos independizamos en 1816 la Roja Igualda flameó en el fuerte de Buenos Aires hasta 1815 cuando la bandera argentina había sido creada en 1812 pero bueno Belgrano su creador viajó en 1814 a hablar con Fernando VII a ver si podía arreglar las cosas para ver si se podía solucionar ¿no es cierto? Bueno, Fernando VII no le prestó atención Carlos IV que estaba en Roma tampoco pero el rey Jorge III de Inglaterra sí le prestó atención le regaló un famoso reloj y vino con armamento etcétera etcétera y ya conocemos la historia pero la Roja Igualda era la bandera del fuerte de Buenos Aires hasta 1815 así que fue nuestra bandera también y esta bandera el aspa de Borgoña sigue siendo bandera nuestra con cinco regimientos aquí es bandera del departamento de Chukisaca en Bolivia es bandera del archipiélago de Chiloé en Chile más en Alabama y Florida de Estados Unidos pero todavía hoy en el archipiélago de Chiloé cuando el alcalde de Chiloé protesta ante el gobierno de Santiago por algún tema impositivo por lo que fuese el pueblo sale con aspa de Borgoña y al alcalde se lo ha visto salir con la Roja Igualda estamos hablando siglo XXI y diciéndole le recordamos al gobierno de Santiago que nosotros fuimos chilenizados a la fuerza y hace poquitos años vio una entrevista a un sacerdote del sur de Chile y él decía en el sur de Chile se desarrolló una arquitectura religiosa muy interesante en base a madera Chile tiene grandes bosques incluso con motivo de Notre Dame le ofrecieron toda la madera necesaria para reconstruir Notre Dame pero este sacerdote decía yo tengo tres ciudadanías la huiliche porque soy indio huiliche la chilena que es mi pasaporte y la española porque soy un sacerdote católico todavía en el sur de Chile en algunos lugares se guarda eso en ese caso tendría la vaticana si es sacerdote católico más que la española tendrías que andar por acá para entenderlo pero la fe primero la fe la trajo España y segundo Bergoglio como te imaginarás produce muchas rispideces desde que fue coronado así que mejor dejamos la bandera española y la vaticana puede ser le dejamos algún escudo anterior el San Pío X pero tenéis un papa argentino no estáis entusiasmados Fernando Fernando no sé qué sé yo este me provoca este se quiere usted cree fácil provocar a un argentino mirá que nosotros no queremos los tipos más bien para el mundo mirá te cuento un día Bergoglio dice compara la última cena a ver la última cena es donde nace la iglesia con la jabonería de Viete la jabonería de Viete está en un lugar de Buenos Aires que yo suelo pasar por esa esquina que ya no está más en el edificio pero se juntaba un grupo de mayores contrabandistas trapizondistas esclavistas que eran los tipos que estaban enganchados con el tráfico y el contrabando inglés y eran los que hablaban de independencia y de libre comercio por supuesto el libre comercio que les servía a ellos porque en realidad libre comercio nosotros teníamos comerciamos con todo el planeta comerciamos con todo el mundo menos cada tanto con Inglaterra obviamente depende como fuera la relación entre España e Inglaterra eran mazones eran algunos anticlericales algunos leían habían leído a Rousseau etcétera o sea digamos que ellos y los doce apóstoles hay una diferencia abismal este incomparable entre Pablo Iglesias y Felipe II no se los puede comparar y el Papa comparó la última cena con la jabonería de Veites y toda esa banda de mazones así que ¿qué querés que te diga? tenemos un problemita la última encíclica ni siquiera tiene ninguna alusión al mensaje salvífico de Cristo es una encíclica que parece escrita por Greenpeace o Greta Thunberg así que dejemos ese tema hemos abierto el frente religioso pero vamos a aplicarlo al contexto histórico si se convierte al catolicismo lo mismo llega a papisa bueno mira nosotros decíamos vos sabés que acá en Argentina siempre se decía hay que rezar por las intenciones del Papa y la conversión de Rusia bueno desde que vemos que Putin hace grandes monumentos a la iglesia le pide al Papa que cumpla con el pedido de Fátima de consagrar Rusia al corazón inmaculado y el Papa le dijo que no dos veces entonces decimos ahora hay que rezar por la conversión del Papa y las intenciones de Rusia ¿qué os parece queridos invitados cuál fue cómo valoraríais la influencia el papel que jugó la religión cristiana católica en el proceso de la hispanidad ¿cómo lo valoráis? nos dio el sentido de la vida lo dejo Alberto a ver Alberto iba a decir tiene un papel fundamental en el hecho de que en principio era el objetivo que provoca la colonización de América y a partir de ahí durante largo tiempo va a ser la forma de organizar territorialmente el espacio después ya dejaré que Patricio desarrolle la idea que lanzaba del sentido de la vida pero es indudable que cuando pensamos en esa ocupación de nuevo dado que si hay una pérdida demográfica por la llegada de las enfermedades españolas y en muchísima menor medida por los trabajos forzados las derrotas militares a pesar de todo la mayor parte de la población seguía siendo básicamente americanos y cómo llevar a cabo la gestión de ese mundo americano es algo que cayó sobre las espaldas de virreyes capitanes generales presidentes de audiencia oidores pero sobre todo de las órdenes religiosas hay infinidad de territorios americanos en el norte centro y sur donde la única administración europea que llegaba era la de la orden religiosa entonces hay una forma de organizar el territorio durante ese periodo que se ha heredado en las repúblicas independientes que derivaba de cómo la vertebraron primero las órdenes religiosas y después ya la paulatina secularización entregando las parroquias a los obispados a partir del siglo XVII XVIII Patricio ¿qué comentabas respecto al sentido de vida? acá el padre Castañeda decía en 1810 cuando comienza la revolución luego se conoció como revolución de mayo en aquel momento fue una suerte de organización de una junta en nombre de su majestad nuestro buen señor y soberano Fernando VII lo cual era obviamente una hipocresía había un sacerdote que en su momento estuvo con la revolución luego la criticó que fue el padre Castañeda y él decía por Castilla fuimos gente ¿y qué hizo Castilla? cuando decimos Castilla nos referimos a España obviamente eso que me perdonen los que no son de Castilla y León pero es una cuestión figurativa ¿qué crea? crea sociedades crea urbes porque a diferencia de los ingleses ¿qué hacen cuando van a un lugar? crean un club para ellos con algún deporte propio algún deporte local entonces aprendieron a jugar al cricket al polo etcétera porque parece que ellos no les da la cabeza para crear deporte propio y luego una zona de extracción y algún puerto un puerto con tierra alrededor para poder extraer riqueza España no España venía civilizó y convirtió tribus en ciudades y los indios aceptaron vivir en ciudades y les gustó vivir en ciudades entonces y eso está identificado digamos ese telus ese amor a la tierra hace una empatía con el etos cristiano es decir ellos entienden que el cristianismo les daba solución y les da un sentido de vida es decir vos pensás que antes los ritos significaban que un azteca te secuestraba a tu hija y hacía un sacrificio humano y y ahí llegó el caso practicaba el canibalismo con tus hijos entonces evidentemente eso debe haber sido la derivación la derivación digamos obviamente el paganismo es una alejía ¿no? pero de alguna necesidad que tuvieron ellos como decía Alberto de extenderse porque no desarrollaban herramientas y de esa manera necesitaban de esclavos necesitaban de gente y habrán querido que de esa manera solucionaban el problema del clima haciendo adoraciones a los dioses y de paso la falta de proteínas comiéndose a alguien bueno eso desaparece con el cristianismo y los indios pasan a ser pasan a tomar a Jesús como el Dios bueno a mí llamó la atención es un sacerdote mexicano que estuvo en mi casa que era prácticamente indio en un 90% nos mostró varias iglesias y yo decía que iglesia impresionante ¿de qué capital es? no, este es un pueblo de 5.000 habitantes pero ¿cómo pueden tener semejante iglesia un pueblo tan chico? me dice que Patricio ¿no pensás que los indios se convirtieron en masa? es decir empieza a descubrir que esos hombres con corazas y palos que tronaban se arrodillaban delante de un monje con un sallal raído y veían que ese ese hombre con un sallal raído representaba a Jesús y que Jesús era un Dios bueno obviamente la gente que naturalmente busca la trascendencia adhirieron inmediatamente al cristianismo y adhirieron a un espíritu mariano rápidamente porque la mujer la India se dio cuenta que el cristianismo la consideraba a ella entonces ¿cómo no iba a ser devotos de la Virgen María? son fuertemente devotos de la Virgen María este entonces ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros nos independizamos? dejamos de llamarnos católicos y súbditos del rey porque si vos le decías una persona que vivía en Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires que es donde yo vivo que lo cambiaron ahora por Ciudad Autónoma de Buenos Aires un espanto o San Felipe de Montevideo ¿no? la muy fidelísima San Felipe de Montevideo o a un habitante de Manila o a un habitante de California ¿usted qué es? ninguno te hubiera dicho que era argentino uruguayo estadounidense mexicano o filipino todos te hubieran dicho que eran católicos y súbditos del rey por eso el tema está que cuando nosotros nos separamos no nos independizamos porque no éramos estados preexistentes nosotros simplemente hicimos una secesión en realidad la secesión americana fue un acto de apostasía dejamos de llamarnos católicos para llamarnos cuatemaltecos argentinos uruguayos venezolanos ¿cierto? ese es el drama de la independencia que se pierde la identidad y a partir de esa pérdida de identidad vienen todos los males posteriores por los cuales no hubo líder nacional que pudiera dar un destino a América lo mismo le pasó un poco a España antes de adentrarnos el tigreño riego las amortizaciones de medisano y todo lo que le pasó antes de adentrarnos no gracias a ti antes de adentrarnos en la independencia si quería enfatizar un poco el siguiente tema ¿qué opináis respecto a la relación entre la influencia que tuvo la religión católica el estatus político que se le daban los indios de allí y en la creación del derecho internacional bueno yo te quiero cerrar con un detalle para que veas que todo eso que vos decís está tan fuerte en nuestra identidad que incluso en 1982 cuando nosotros tenemos la guerra de Malvinas florece como del subsuelo de la patria entonces acá yo debo hacerle un homenaje a Alberto porque cuando nosotros recuperamos las Malvinas el 2 de abril la hacemos primero bajo la invocación de la Virgen de Rosario y el gobierno de Guatemala inmediatamente nos hace una oferta de fuerzas militares pero fíjate que curioso lo que hace Guatemala como se portó con nosotros y acá es nuestro agradecimiento en 1977 Guatemala reclama ante la OEA por el territorio de Belice que hace la cancillería argentina la cosa más estúpida que podía hacer nuestro país se pone de lado Inglaterra ha dicho ¿quiénes son estos hombres para andar reclamándole al gobierno de su majestad británica? y no se le prestó atención y nuestra canciller apoyó inlaterra una cosa absurda cinco años después ¿cómo nos paga Guatemala? olvidándose de la ingratitud de Argentina nos ofreció un regimiento de alta montaña de 350 hombres equipados para pelear en el frío nuestro gobierno que no tuvo visión para aceptar los apoyos militares que ofreció Guatemala la dominicana Nicaragua Cuba Venezuela ofreció las fuerzas armadas completas Perú llegó a enviar un escuadrón de caza de combate y casi de prepo lo envió que cuando perdimos la guerra Guatemala protestó porque no se le permitió venir a pelear y ahí uno nota cómo ese sustrato cultural estaba tan fuerte que se ve incluso en algunas cuestiones de los soldados argentinos hay un momento en que una unidad militar inglesa duda en atacar una posición porque escuchó a los soldados argentinos cantando el cara al sol entonces presumieron los ingleses que iban a chocar contra una fuerza de la legión española y luego cuenta no, dice ahí había españoles de la legión y nos paramos no, eran soldados argentinos cantando el cara al sol los pilotos nuestros se lanzaban de cabeza gritando viva la virgen de Loreto y el Teniente Esteves oficial de comandos que muere en combate es un hombre que es herido varias veces aguantando la posición para retirar a sus soldados heridos le escribe una carta a su padre que yo le he insistido muchas veces y no me canso de repetirla le dice papá muchas cosas a veces cosas que no se dicen entre hombres pero este es un momento que yo me enfrento ante la muerte y le dice papá gracias por hacerme argentino católico de sangre española ¿qué hizo el Teniente Esteves ahí? une el azul celeste y blanca con el aspa de borgoña que es la bandera común de todos los hispanoamericanos ¿cierto? une la tradición argentina con la tradición española la roja igual está presente en la carta del Teniente Esteves entonces eso era un sustrato tan fuerte que solamente los últimos 30 años con una fuerte propaganda indigenista y cambios en los programas culturales cuando yo era chico me enseñaban toda la historia de España el descubrimiento de los reyes católicos los otros menores los otros mayores los borbones y yo me tuve que saber a los 10 años de edad a los 9 años de edad la obra completa de los virreyes del río de la plata y en la segunda mitad de cuarto grado con 9 años España dejaba de ser buena para ser mala Inglaterra dejaba de ser mala para ser buena porque nos traía San Martín Lumberco y resulta que nos iba a pagar mejor los cuelos que nosotros producíamos y que había que liberarse el yudo español vos te puedo asegurar que vos lees los manuales de cuarto grado de la escuela primaria y dices pero esto no es que uno digo frigo un tipo que tiene un fuerte conflicto de personalidad no se sabe si a la mañana es una cosa y a la tarde otra entonces la identidad española y la identidad religiosa son los que marcaron crearon el sistema de leyes y gracias al derecho de indias se creó el derecho internacional obviamente disculpen que fui muy larguero no, un placer al hilo de lo que nos dice aquí Academia Play me piden que os saque el tema de bueno, esta paranoia colectiva del derribo de estatuas que puedan tener algo que ver con la hispanidad ¿qué opináis al respecto? espera Fernando tienes que activar el micro en Buenos Aires han tirado la estatua que tienen creo que es de Solís la tienen delante de la Casa Rosada ¿no? y la han tirado ya o estarán en ello ¿no? no, la de Solís creo que no la que se sacó no se la tiró se la retiró esa es la de Cristóbal Colón y la ex presidente Cristina Kirchner dijo esa estatua que miraba Europa no sé como si ella hablase en charrúa qué sé yo y en realidad la estatua de Cristóbal Colón que la hizo acá la colectiva italiana está con un dedo señalando no es Europa está señalando las Islas Malvinas entonces en realidad dentro de la brutalidad y la ignorancia propia de nuestros políticos porque son burros genéticamente e irrecuperables este se sacó una estatua que es muy importante además las estatuas recomienda a los escultores que no se toquen nunca porque el material sigue trabajando a lo largo del tiempo con su dedo señalaba Malvinas era todo un era todo un símbolo de que esa es una tierra irredenta a recuperar no estaba señalando Europa Colón vino Europa pero nada más entonces realmente ese grado de estupidez y de ahí se mezcla la idea de la izquierda incluso hay ideas liberales el tema de los próceres un término que acá trajo Mitre que fue un presidente mazón que era de origen griego Mitre no existe en España en Mitrópolos entonces metió todas esas ideas de los próceres que es un término muy griego y no de la historia y de la tradición y los pueblos tienen tradiciones que son la suma de usos hábitos y costumbres con lo cual se genera una cultura con lo cual se genera una civilización y gracias a eso se crea un sistema de leyes y de gobierno ¿cierto? no tanto los próceres tenemos una historia que parece futbolística ¿cuántos próceres tenemos? ¿cuántos tengo yo? esas cosas que uno no las puede entender entonces se generan cosas absurdas por ejemplo el embajador argentino de España dijo bueno San Martín también era español y acá dijo no ¿cómo va a decir eso? sí, sí cuando nació en Chapeyú en 1778 Chapeyú provincia de Corrientes era tan España como Murcia ¿cierto? entonces uno escucha esas cosas y uno no puede entender y curiosamente el militar más condecorado del ejército español con nueve laureadas de San Fernando y un título nobiliario nació en la provincia de Coro de Tucumán y reinato del río de la Plata ustedes saben que el militar más condecorado del ejército español era un proto argentino por decirlo así un río platense no, no lo sabía no tenía ni idea oye, pero te veo muy motivado Patricio con el tema de Malvinas a ver eso es una mierda Malvinas es un lugar que hace frío viento no produce nada la tierra allí no hay más que hay que hay 3.000 pastores ingleses que se las metan en el culo ¿para qué creéis eso? ¿Quién está cerca de Fernando Patria con zapato? no, claro pero si es que si me dices otro sitio es un sitio de janeiro bueno, pues te lo compro pero las Malvinas te duelen sí, no es cierto y Gibraltar también ¿por qué reclamas Gibraltar? no, Gibraltar Gibraltar es rico al menos Gibraltar es rico y Romano también no, pero yo soy partidario de Gibraltar porque tienes 50.000 empresas fantasmas Malvinas a ver obviamente yo supongo que me lo estás diciendo en broma Malvinas primero debajo de Malvinas tenés una plataforma petrolera que tiene una Arabia Saudita en petróleo debajo de Malvinas se calcula el equivalente a las reservas de Arabia Saudita además tenés a vuelo a digamos a tiro de caña de pescar nódulos metalíferos nódulos de manganeso muy importantes para desarrollar además una pesca como para alimentar medio continente además el turismo etcétera pero lo que pasa es que Malvinas Malvinas es una plataforma de desembarco sobre la Patagonia Argentina y sobre la Araucanía chilena ese es el tema y sobre la Antártida de Argentina de Chile es decir si nosotros digamos supongo que en el año 1700 no sé Luxemburgo hubiese ocupado Malvinas nosotros un país con el cual no tenemos ningún conflicto tal vez lo podríamos haber aceptado porque Luxemburgo no es un peligro para Hispanoamérica para Sudamérica el tema es que Inglaterra sí es un peligro para nosotros es más yo creo que si no tuviésemos derechos sobre Malvinas pero Malvinas estuviese siempre ocupada por Inglaterra nosotros nos veríamos obligados a ocuparla a una acción militar para sacar a los ingleses porque ellos sí son un peligro concreto vos pensás que en el año 2011 ellos no reconocen la soberanía de Argentina y de Chile sobre la Antártida de Argentina chilena que además vos sabés que la Antártida de Argentina china tiene una parte superpuesta y esa parte fue declarada binacional por el presidente Ibaña del Campo y Juan Domingo Perón entonces si hay dos países que dieron una señal de que el mundo hispánico se puede reunificar fueron Chile y Argentina que no solo reunificaron una parte de la Antártida sino que en su momento pensaron perdón se llevan mal pensaron reunificados sí bueno pero eso tiene que ver con el tema de propagandas y con el tema de disputas territoriales que nacen también a partir de la de la secesión donde nosotros decimos que ellos nos quitaban el sur de Chile y ellos dicen que nosotros le quitamos el sur argentino y en realidad nos perdimos mutuamente yo digo a los chinos escúchame querida Patagonia porque no te quedas con toda Argentina y además con Uruguay y que Uruguay se quede con Argentina y Chile y Argentina con Chile Uruguay Paraguay es decir nos perdimos mutuamente no es que España perdió América América perdió España de hecho es más España cuando se produce la secesión americana hasta se benefició económicamente dejó de preocuparse por nosotros y quedándose con las Antillas se lanzó a la revolución industrial los únicos países que se beneficiaron con la secesión de América fue Inglaterra que se dio con todos nuestros mercados y España que se abocó a su desarrollo interno pero nosotros obviamente los perjudicamos ahora que abrimos el tema económico si me gustaría tratar el siguiente tema ¿cuáles eran las ideas económicas que tenían en la cabeza los supuestos liberadores del peso español sobre América? ¿qué ideas económicas tenían? no tenían no tenían ninguna cuando estos tipos se vinieron de Inglaterra podemos pensar que todos los libertadores todos vinieron de Inglaterra un día en la frata Cañin viene Zapiola Alvear San Martín y Eduardo Foncaulis Barón de Holmberg que era de las fuerzas balonas o que era austríaco al servicio de Inglaterra y de alguna manera todos estaban enganchados con algunas logias inglesas un día yo hablé con el chosno del barón de Holmberg que mantiene el mismo apellido y somos parientes de parientes y le pregunté le digo tu antepasado ¿era mazón? dice mira mi antepasado era mazón mi chosno era mazón mi tatarabuelo mis abuelos mi abuelo mi padre y cuando mi padre me dijo a mí no me da vergüenza le digo papá vamos los domingos a misa ¿cómo entrar? así que me dice que los descendientes de los otros que venían en ese barco no se hagan los distraídos todos estaban enganchados con Inglaterra incluyendo a mi antepasado entonces estos tipos a ver se pusieron a pensar si se fragmentaba que iba a pasar con la moneda algo tan simple como la moneda para ustedes ha sido todo un tema cambiar de la peseta al euro bueno si nosotros teníamos una moneda poderosísima que fue me acuerdo a los 10 años fue la primera pregunta que le hice a mi papá me dice papá si antes estábamos con Perú ¿qué pasaba del otro lado? ¿y qué moneda había? porque justo cuando yo era chico se había cambiado la moneda nacional me acuerdo a mi padre que era un hombre cultísimo me lo estupefacto y la verdad que no sé qué moneda había yo dije acá hay algo que nos están ocultando si mis padres que eran personas que sabían mucho de historia no sabían el tema de la moneda yo es un tema que lo descubrí hace 10 años entonces tenemos una moneda con la cual yo caminaba desde Carmen de Patagones que es al sur de la provincia de Buenos Aires hasta el estado de Nevada hacia arriba de California y luego hasta Filipinas y de Filipinas me metía en China ¿no es cierto? si nos separamos íbamos a hacer ¿cuántas monedas? 5, 10, 20 porque no sabían una vez que abrió la caja de Pandora ¿no es cierto? este se abrió en todos los males y se perdió ¿viste? el fuego de Prometeo ¿viste? porque acá en vez de seguir manteniendo la herencia española que era la que nos conformaba dijimos no ahora vamos a hacer países nuevos con nombres nuevos ¿vos sabés lo que fue en Chile? cuando Jim le dijo a los funcionarios bueno muchachos hay que ahora en los documentos hay que decir República de Chile ¿cómo República de Chile? si somos españoles no pero nos independizamos y los funcionarios sí bueno pero ¿qué sé yo? pero somos españoles este separado de España no 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 ahora hay nombres nuevos los gentilicios tardaban casi un siglo en imponerse pero yo te diría fin del siglo XIX al principio del XX te digo más a mí hasta la década del 70 siendo muy chiquito una vez hablando con un criollo un gaucho cuando le digo mi apellido como mi apellido no es español me mira raro y dice ¿pero usted es cristiano? o sea con lo cual me quería decir si yo era criollo y yo ¿usted es argentino? me dice sí le digo ¿pero dónde es eso? y es francés cuando le dije que era francés me acuerdo que me miró con una cara diciendo será honesto este chico será decente eso estaba todavía encarnado en la gente vos veías todavía hace poco hace 10 años un criollo tenía como 90 años que creía en el lobisón que es una es una mitología y él dice no yo vi al lobisón que dio tres vueltas y se convirtió en cristiano él no decía humano decía cristiano Alberto estos tipos no tenían ni jota que iban a hacer se reventaron la moneda y se perdió en todos los mercados además se perdió el galeón de Manila México lo intentó un tiempo pero al final el mercado de México se lo terminó manejando desde los puertos norteamericanos de Puerto de San Francisco se lo manejó como se llama Estados Unidos y los chinos que necesitaban la moneda de plata al final consiguen plata y hacen lo que llaman dólar de junco que tenía la cara de Sun Yat-sen que era el primer presidente pero ese dólar de junco que ellos le llamaban yuan ya en ese momento era derivado del real de a ocho español y luego el peso mexicano pero ellos querían seguir negociando con México y que México le pagase con el carolus o sea el real de a ocho que tenía la imagen de Carlos V ni siquiera querían no querían tanto el peso el peso nuevo ¿qué hicieron los norteamericanos? acá una trampa genial hacen un dólar de plata con menos gramos pero nuevos relucientes compraban en China y se los cambiaban por los reales de a ocho que tenían más peso en plata pero los chinos decían como están viejos o sucios se los cambiaban los yanquis que hacían se traían toda esa plata la fundían y hacían dólares nuevos y con una ganancia del 5 o el 10% por la diferencia de plata que había entre una moneda y otra mirá de cómo nos robaron de una manera extraordinaria y el resultado fue que hoy un real de a ocho si lo querés comprar hay distintas cotizaciones pero una que encontré al azar valía 6 mil pesos argentinos pero el peso argentino le sacaron entre 13 y 15 ceros con lo cual estamos hablando que valdría como 6 trillones de pesos o sea, fíjate cómo se destruyó nuestra moneda entonces no tenían ni idea de qué iba a ser el comercio San Martín planteó nosotros para desarrollarnos le tenemos que entregar la minería a los ingleses entregarle la minería a los ingleses que es como ustedes entregándole las finanzas al marqués de Galapagán ¿no es cierto? no sé cómo va a terminar la finanza española el puerto de Valdivia y una exención impositiva de 30 años y él creía realmente él creía que de esa manera a Inglaterra le iba a traer industria e iba a industrializar Chile bueno, no ocurrió nunca eso bueno, Fernando Alberto ¿cómo ves vosotros el tema económico? quizá la situación previa ¿qué ocurrió después de la independencia? ¿qué opináis? a ver, Gary queremos escuchar hay una extraña contradicción en el hecho que creo que Patricio lo estaba señalando en el hecho de que había un mercado interamericano dentro del continente americano y entre América Europa y Asia sobre todo en el siglo XVIII aunque ya desde antes intenso bien es cierto que la mayor parte de él a través del contrabando no eran los cauces legales y en un modelo que yo lo he defendido en una contrahistoria que hemos hecho con Fernando es uno de los motores de la revolución industrial porque es ese gran mercado de consumo que puede acaparar la producción industrial europea y por tanto se puede poner en marcha esa revolución industrial ¿de acuerdo? entonces cuando todos estos próceres ese término que Patricio nos recordaba el problema de ese término avalan el proceso de independencia en efecto no tienen ni idea de economía porque en principio ellos lo que desean es apoyar el libre mercado todo ese modelo que en principio ha logrado el desarrollo del mundo europeo y lo curioso es que ellos ya tenían ese modelo y lo primero que hacen cuando van a la independencia es donde no había ninguna de fuego algo que caracteriza a la mayor parte de los próceres y me va a permitir Patricio que ese es un sistema diferente Espera Alberto porque te estamos empezando un poco creo que la conexión igual te está fallando un poquito Está entrando mal Alberto Está entrando mal la conexión Sí 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 La conexión de Alberto A ver Bueno mientras va entrando Hola El concepto no lo sé escuchar ¿Cómo está Castilla y León? Con problema con internet ¿Cómo la tienes emocionada? Castilla y León La verdad que están pensando también Bueno Bueno pues que sepas Patricio que aquí hay independentistas en León donde está Oscar se quieren separar de Castilla que han nunca visto esa que Fernando III unió a ambos reinos en el 230 de manera permanente y lo quieren separar Es un virus que ha llegado aquí también por desgracia pero de momento lo tenemos controlado de momento haremos todo lo posible pero si no es mala idea a ver si os lo planteáis bien es decir os planteáis una cosa bien hecha queremos queremos la autonomía para lo que la queremos para competir para bajar impuestos para en fin para para atraer empresas para atraer gente etcétera para convertir León en lo que debía ser una ciudad rica Sobre todo Fernando para fomentar el llonés que eso es lo básico fundamental No, pero no la quieren para eso lo quieren para eso para el llonés no sé qué historia es para meter un montón de funcionarios pero la idea Bueno, yo te cuento que nuestro presidente es tan culto que ahora habla en valenciano y en bable porque dice buenas tardes a todos a todas y a todes bueno que todes para que tiene un problemita y todes quiere decir todas en bable y también dice chicos y chiques y chiques quiero que quiere decir chicas en valenciano así que bueno género fluido es una persona claro tiene un problemita ah yo pensé que mi presidente era muy culto y habla muchos idiomas pucha me emocionaste porque bueno también pensé que habla alemán porque todes quiere decir muertos muertos en alemán no es cierto y si era que tal vez nos quiera todos muertos eso también ahora que nos quieren vacunar obligatoriamente con una vacuna que la quieren traer de Inglaterra encima imagina la garantía que me dé una vacuna inglesa es como poner al zorro a cuidar las gallinas va a provocar un genocidio bueno es gravísimo ciertamente Fernando ya que te tenemos aquí puedo leer en algunos comentarios aquí durante la transmisión como cierta reticencia que nosotros somos un grupo liberal como sabéis y como ha sido esa relación entre el liberalismo liberalismo español el proceso de la hispanidad el proceso de independencia como valoras tú todo eso como el bueno los que los próceres eran en su mayor parte liberales si en el fondo lo que se produce es una guerra civil dentro del mundo hispano que se verifica en España pero también en América en las dos partes aquí lo que pasa es que adquiere otras formas adquiere la forma de guerras carlistas ya en el siglo XIX pero digamos que los los bandos son muy similares San Martín por ejemplo estuvo en España la guerra de la independencia y podría haberse quedado aquí imagínate que se casa con una española pues se hubiera convertido probablemente en un militar liberal casi convencido como Riego o como cualquiera de ellos hubiera peleado contra Fernando VII es decir que durante los primeros 50 años después de la independencia de Hispanoamérica bueno menos del continente porque Cuba y Puerto Rico siguieron siendo parte de España el problema se ve los liberales españoles son muy parecidos a los próceres muy muy similares en todo es partero y todos estos son muy tienen que necesitan además construir un estado de nación a toda prisa en España por ejemplo la roja igualda la bandera actual que se había implantado para la armada en el siglo XVIII se convierte en bandera del estado en el siglo XIX y en tiempos de Isabel II es muy similar si en el fondo son historias paralelas las de España y Argentina España y México con las peculiaridades locales pero muy similares al final es el duro acceso de lo hispano a la modernidad que le cuesta que a nuestros antepasados les costó bastante pero vamos que no de todo tuvo la culpa Inglaterra de hecho Inglaterra hay que copiarla en algunas cosas yo por supuesto estoy a favor de copiarles si los argentinos se hubieran independizado como los canadienses otro gallo les cantaría o como los australianos es decir al final gestionaron bastante mejor algunas cosas relativas sobre todo a la independencia pero en la elección de lo que pasó en Estados Unidos y tanto Nueva Zelanda como Australia o Canadá los grandes dominios se independizaron de una manera muy bien de hecho Canadá o Australia siguen siendo una monarquía hay quizá el problema ya que mirarlo en los problemas que tienen los hispanos y los dados que somos a los excesos y a no tomarnos las cosas con mesura es decir la mayor parte de problemas nuestros son autoinducidos no hay que buscar el culpable en Inglaterra en absoluto en muchísimos casos es así y luego Argentina en concreto es un país al que le fue muy bien durante muchos años que se desarrolló era un país de promisión la gente migraba allí a ver Patricio que me ha penado no bueno no 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 lo puedo ver así porque acá la independencia significó el empobrecimiento de poblaciones enteras y y de esterbil es decir cuando España se fue España tenía muy bien organizada la economía acá el trabajo de España tenía muy bien estructurada lo que eran las cajas fiscales lo que había era un problema una periferia corrupta pero eso se podía solucionar es decir esas periferias corruptas esos funcionarios locales cuando se independizaron ya no tuvieron freno entonces por ejemplo acá todos los aborígenes perdieron lo que se llamaba repúblicas de indios donde ellos tenían sus cabildos el cacique que recibía título de don por parte de la corona y tenían sus cajas de ahorros es decir ellos incluso organizaban obra pública junto con los reyes sobre todo los caminos que necesitaban para poder enviar sus productos cuando viene la revolución dice bueno ahora como somos todos iguales todas las tierras de ustedes se pierden y fue un drama que permaneció de alguna manera hasta ahora porque ahora se digamos mutó por ejemplo los mapuches son un neologismo que nace a principios del siglo XX por un funcionario chileno de origen británico y que crea un término mapuche que es mapustierra che gente pero los mapuches parece que no han figurado nunca en la historia eran araucanos huiliches boroganos pero esa tribu no existe nunca es un poco como el esperanto ascuense ¿no es cierto? que como idioma parece sus raíces son bastante difusas entonces acá lo mismo es una identidad difusa pero los pueblos en realidad se vieron absolutamente perjudicados por eso aparecen los caudillos los caudillos americanos eran como los líderes carlistas de hecho se consideran similares al carlismo acá en el siglo XIX de ahí que el hispanista argentino tiene simpatías carlistas sobre todo acá el nacionalismo argentino a diferencia de lo que ocurre en España acá el nacionalismo es hispanista y es austracista y llega al caso es carlista ¿no es cierto? de hecho hasta Sixto de Borrón tiene tierras acá tiene un campo acá en la Argentina viene seguido etcétera tiene simpatizantes acá pero en realidad pero en realidad pará pará cuando viene cuando cae Juan Manuel de Rosas que es el último gran caudillo hispanista en 1853 nuestros países se vieron sometidos a los intereses británicos a un libre comercio que nos perjudicaba que no nos protegía y se entraron a cerrar miles y miles de pequeñas fábricas que eran las que estaban apareciendo desde la época de Juan Manuel de Rosas que eran las que existían antes durante la corona española se empiezan a cerrar con la revolución pueden abrirse con rosas y se vuelven a cerrar con el tema de libre comercio un libre comercio que además los ingleses te lo traían a cañonazos la verdad ellos nos atacan en 1845 para imponer el libre comercio se vienen con 110 buques 20 de guerra y 90 de carga y bueno lo que hizo que los primeros a lo largo de las distintas orillas se los fue cañoneando atacando permanentemente y cuando bajaban con mercadería en determinados pueblos los pueblos no te compramos nada si tuvieron que ir pero en realidad era una apertura comercial que nos demolía ¿no es cierto? eso ya se hizo en las invasiones inglesas ¿no es cierto? los ingleses nos ofrecían un libre cambio que los beneficiaría solamente a ellos es decir acá todavía nosotros teníamos todo un mundo a ver ¿qué hizo Ulises Grant cuando fue invitado a Inglaterra? los ingleses le hablaron las maravillas del libre comercio y Ulises Grant dijo sí, es fantástico pero vamos a proteger nuestra industria durante 200 años cuando estemos sólidos le abrimos al mercado pero primero tenés que desarrollar lo que tenés no podés a una planta que la estás regando meterle un competidor mucho más poderoso porque no llegás a desarrollar nada sobre todo en aquel momento hoy no hoy te diría que bueno lamentablemente Argentina tendría que dedicarse a un área donde sea altamente eficiente y sobre eso ver en el largo plazo la industrialización ya hoy no podés hablar de sustitución de importaciones porque nos fundimos hacia la Argentina con esa idea pero en aquel momento sí se podía ¿qué opinas? y después los gobernantes mirá hay un trabajo muy bueno hecho por un liberal catalán que había acá en la Argentina que se llamaba Vialet Massé y él era el español era liberal era mazón o sea no tenía nada que ver con la identidad católica hispánica sin embargo hace un trabajo sobre la situación de la pobreza del norte argentino dice que es calamitosa y en realidad el liberalismo logró el desarrollo de una pampa una clase muy rica de ahí que tenemos palacetes no hay nada más rico que un argentino se decía pero después tenías un norte paupérrimo y un sur prácticamente con estancias en manos de capitales británicos tenías un país desarticulado que aparentemente era rico pero esa riqueza no le llegaba a la gente eso no era real yo creo que yo vengo de familias conservadoras sin embargo reconocía a mis abuelos no es cierto había una pobreza terrible lo curioso que fueron los conservadores los que quisieron hacer una ley de justicia social y saben quienes sabotearon esa ley de justicia social los diputados socialistas los diputados socialistas se opusieron a toda mejora de los soberanos argentinos una cosa rarísima bueno en España se opusieron al voto de la mujer no es cierto cierto es cierto es Alberto ¿qué opinas a todo esto al respecto? ¿nos escuchas bien? yo os escucho bien os veo muy bien no sé qué tal vosotros si me escucháis bien te vemos perfectamente ¿qué opinas a todo esto al respecto? estamos necesitados estamos necesitados de tu magisterio Garín yo estaba terminando muy reflexionante diciendo que la independencia provoca la creación de 25 aduanas entonces ya existía un mercado abierto ya existía la capacidad del intercambio y se echó para atrás estaba escuchando con atención lo que contaba Patricio sobre la situación de Argentina la imposición del libre mercado y demás bueno son hechos históricos sin duda otra cosa es si la reacción al hecho histórico que te impongan el libre mercado es el cierre o salir a jugar en esas condiciones y tratar de competir entonces es ahí donde me quedaba la duda y me he quedado dando vueltas a lo que estaba ahora contando Patricio Fernando dime ¿cómo? sí respecto bueno nosotros yo creo que hay casos de relativo éxito en Hispanoamérica económico ¿vale? Argentina lo fue durante bastantes décadas a finales del siglo XIX y principios del XX Argentina se estropea en otro momento se jode en otro momento a mediados del siglo del siglo del siglo XX cuando llevan ya un siglo más de un siglo independientes Uruguay es otro ejemplo de éxito caray mira Montevideo mira Buenos Aires qué ciudades qué edificios sobre todo Buenos Aires en Montevideo hay un rascacielos que se llama Palacio Salvo que ya del estilo de Nueva York vamos que pocas ciudades europeas tienen edificios como esos no digamos ya Buenos Aires luego tenemos el caso del éxito chileno en los últimos 30 40 años bueno incluso Chile se podría decir que antes de este periodo de crecimiento tan intensivo desde los años 80 también era un país que se había modernizado mucho no sé decir que todo ha sido un fracaso económico depende ha habido países que se han fracasado estrepitosamente pero prácticamente todos los países de Hispanoamérica traían población europea hasta los años 50-60 del siglo pasado es decir había italianos franceses españoles por supuesto sí pero no se pudo hacer una economía con un alto valor agregado no creas que hubo un desarrollo no pues eso te dice todo el salto tecnológico de economía de valor agregado fue bastante complicado el Palacio Salvo que es interesante que vos decís porque tiene una copia es copia de uno en Buenos Aires el Palacio Barolo era un edificio destinado a traer los restos de Dante Alighieri porque el constructor dijo Europa va a caer una gran guerra y me quiero traer los restos del Dante Alighieri bueno claro no se dio esa historia pero en realidad era una economía que se concentraba en un grupo de manos que permitía claro tener subterráneos tener el Teatro Colón tener este Palacete pero no llegaba a ser un desarrollo homogéneo para todo el país no creía que eso funcione así permitió sí cierta concentración teníamos hasta una flota poderosa pensaba que la manera de guerra argentina intervina incluso intervino en la guerra civil española ¿sabía no? sí pero vamos a ver vamos a ver si había españoles si teníamos un poder pero un poder concentrado en sectores mira si había españoles que emigraban a Argentina e ingleses y alemanes y franceses y italianos es decir de las regiones más avanzadas del mundo que emigraban a Argentina a principios del siglo XX significaba que Argentina era tierra de promisión y donde podían abrirse paso en la vida como los Estados Unidos que emigraban a lugares no ya como Argentina que era la tierra de promisión por antonomasia en Sudamérica pero que emigraban a México que emigraban a Colombia que emigraban por Venezuela y a partir de los años 50 40 y 50 con el petróleo aquello fue la locura vamos que esto me lo ha contado a mí mi padre que cuando era el era niño en los años 50 todos se querían ir a Venezuela no había más es decir no había ningún futuro en Alemania ni en Dinamarca lo veían en Venezuela el propio México se llenó de emigrantes los güeritos que llaman allí se llenó de emigrantes europeos chileno digamos tuvo una colonización sobre todo del sur alemana bestial es decir vender la historia de la América Hispana como una historia de fracaso económico persistente es desconocer los hechos de los dos últimos siglos es un fracaso económico más reciente que otra cosa hace un siglo no se tenía esa percepción de que América la América Hispana fuese un lugar atrasado del que la gente se iba todo lo contrario mira qué ciudades hay si el si la ciudad de México es de las ciudades más grandes del mundo Buenos Aires también figura en ese grupo Lima etcétera no 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 sé creo que estamos comprando la propia propaganda de de no sé de dónde viene pero el hecho de esto ha sido un fracaso absoluto y no ha sido un fracaso absoluto pero Fernando yo no digo que ha sido un fracaso la independencia no ha sido un fracaso lo que pasa es que bueno sobre todo a partir del siglo XX se gestionó como se gestionó el problema de América no ha sido tanto la independencia para nosotros sí fue Fernando la independencia para nosotros sí fue un colapso geopolítico pero si hubieran tenido que independizar la independencia pero también nos hubiéramos independizado en cuatro reinos como el plan del conde Arano una cosa así o sea acá se tendría que haber generado cuatro reinos poderosos o tres tal vez o sea un México vos pensás que México vos decís México pero México perdió todo el sur y el oeste de Estados Unidos perdió parte del Caribe perdió Filipinas y perdió el manejo de su moneda como moneda que era era la reina de las finanzas globales cuando vos perdés el manejo de tu moneda y tu moneda sustituida en su momento por la libra y luego el dólar perdés una ventaja competitiva en tu desarrollo enorme si no porque México se la pasó teniendo guerras civiles en el siglo XIX y en el siglo XX la última la rebelión de los cristeros ¿no es cierto? entonces no es ni muy ni tan hubo sí desarrollos importantes pero desarrollos tecnológicos nosotros nos quedamos retrasados lo que ha producido América ha producido grandes plumas grandes escritores pero esos grandes escritores justamente son el reflejo de nuestra herencia española lo que ha producido tenés a Borges lo tenés a Vasconcelos lo tenés a Neruda tenés centenadas ¿no es cierto? o plumas como el padre Castelani o Hugo Boas personas brillantes ¿no? incluso algunos hasta proféticos Hugo Boas escribió una novela que parece la Argentina de hoy una Argentina gobernada por una viuda que tiene un hijo joven con la minería entregada a los ingleses que es lo que nos ocurre una juventud afeminada y un papa argentino lo escribió en 1940 lo lees y parece que lo escribió hoy a la mañana entonces México perdió perdón México perdió el 80% de su territorio y perdió el manejo financiero y perdió en todos los mercados de Asia eso es lo que perdió México que vos decís bueno iban europeos pero vos pensás de Italia se había producido el resurgimiento italiano eso era una bolsa de gastos había persecuciones pobreza desastre el reino de Sicilia quedó muy mal obviamente que vino muchísimos sicilianos acá tenés dos guerras mundiales obviamente y los alemanes que vinieron alemanes del Volga venían de Rusia no es que venían berlineses necesariamente los alemanes argentinos son Volkadeutsche Volkadeutsche dicen ellos alemanes del Volga que son muchísimos obviamente después de la primera y segunda guerra mundial tuvimos a los bienes extraordinarios Nicolás Casonceo ese famoso periodista argentino nació en un campo de refugiados creo que en Austria me parece y se vinieron escapando porque eran rusos blancos no querían caer en manos de la tropa de Stalin eso tenés muchísimo y obviamente tenés también perseguidos políticos te imaginás vinieron vinieron petenistas de Francia vinieron un montón fascistas italianos vinieron un montón alemanes socialistas croatas sustallas eso también amigos no es ni muy ni tan es ni muy ni tan Fernando hay un poco de a ver para nosotros fue perder todo el mercado asiático y el dominio el predominio mundial de la finanza pero el genio español era muy grande y eso lo permitió que hubiese logros parciales es cierto bueno soy una ciudad muy linda todavía lo soy no es cierto tenemos algunos premios Nobel en ciencias etcétera tenemos hemos marcado alguna página en la historia pero no dejamos de ser este países debilitados por ejemplo en Estados Unidos Uruguay, Argentina y Chile deberíamos ser un solo país porque se crea un país sin destino el problema que somos nosotros no tenemos destino porque se perdió el destino civilizador es cierto que aquel destino civilizador se pierde entonces ahí el etos se quiebra mucho y quedó Argentina quedó fracturada Uruguay la fabricaba entre Lord Ponsonby y el emperador de Brasil y son prácticamente en un acuerdo en tejes y manejes y Uruguay de un día para el otro dejó de formar parte de la Argentina vos sabés que los historiadores uruguayos ellos no tienen conciencia de que alguna vez se separaron de España los uruguayos creen que hablan español porque pasó una gaviota española con un diccionario charrúa español se le cayó a un indio en la cabeza el indio solito aprendió a leer y escribir charrúa y español y a partir de ahí hablaban español y de golpe se convirtió en todos los blancos porque la población uruguaya es absolutamente blanca entonces no quedaron indios entonces no tienen idea de que ellos alguna vez formaron parte ellos cuando hablan de la independencia hablan de que se independizaron de Argentina te digo más hoy todavía Argentina pierde un partido de fútbol con cualquier país ellos festejan festejan porque se han liberado del yugo argentino ¿viste? una cosa que no lo puedes creer Patricio quería yo ahora bueno finalizar un poco la sesión con una reflexión que me gustaría oír vuestra opinión al respecto de por qué es importante hoy en 2020 tanto a nivel político social como sobre todo de mantener la hermandad que tenemos desde España con nuestros amigos hispanoamericanos por qué es importante defender la idea de la hispanidad hoy en 2020 ¿se encuentra bajo algún tipo de ataque y por qué es importante defenderla? A ver Garín Alberto bueno yo creo que creo que el punto de partida trasciende más allá de la hispanidad en sí lo que estamos viendo hoy es este debate de ideas históricas que estamos teniendo contigo con Fernando con Patricio y en realidad la ventaja que tenemos es una vez más este tema común que nos permite llevar a cabo este debate es muy curioso porque vamos a cerrar hoy y mañana en Twitter volverán a aparecer los 150 millones de precolombinos a los que se practicó un genocidio y van a volver a aparecer la eliminación de esa cultura indígena por parte de los españoles a pesar de que estábamos viendo hoy que es algo que si se ha provocado se ha provocado ya a finales del XIX en las repúblicas independientes entonces es importante seguir teniendo la mente abierta frente a estos discursos totalitarios que nos quieren imponer entonces ya digo trasciendo más allá de la hispanidad por la hispanidad Muy bien Fernando Bueno yo creo que la hispanidad se defiende sola no hace falta que la defienda nadie hay 450 millones de hablantes de nuestra lengua con una potencia y una dinámica tremenda en distintas partes del mundo es de los idiomas que más quieren aprender en casi cualquier país vas a Estados Unidos y la segunda lengua que más se aprende es el español pero vas incluso a países europeos donde el español nunca fue una lengua especialmente atractiva y por ejemplo vas a Alemania y después del inglés quieren aprender español los chicos y vas a Francia y sucede lo mismo quieren aprender inglés y después español entonces la cosa yo creo que con una herramienta como la que tenemos y sumada a internet y los medios de comunicación tan inmediatos y baratos que tenemos ahora más los aviones etcétera yo creo que está en su mejor momento no hay que ser negativo todo lo contrario es una realidad a pesar de todo y se defiende sola no tenemos que ser Rodrigo de Maestu no hay que defender nada hay ciertas cosas que se defienden sola pero vamos la hispanidad es una cultura heredera de un idioma y ya está nada más yo no lo veo como proyecto político nada Dios me salve todo lo contrario es más yo creo que hay pocos países hispanos debería haber unos cuantos más sí del tamaño Uruguay con impuestos bajos bien una cosa bien hecha es decir poquitos países compitiendo entre ellos y compitiendo en el mundo con conocimiento con tecnología con tal eso es una eso sería es lo único que falta porque lo demás pues que te voy a contar somos los que más nos hemos contagiado por el coronavirus porque somos muy sociables los países hispanos están en la cabeza del mundo y es porque estamos en edad claro entre gente tan tan sociable como los hispanos de todas las latitudes nos gusta vivir de hecho si piensas si hay algo que caracteriza a los hispanos en cualquier lado es que somos gente alegre charlatana nos gusta bailar nos gusta vivir etcétera en fin comparamos con los rusos que son muy tristes o con los alemanes que son muy cuadriculados ¿no? la música en español cuando antes se decía los Grammy latinos pues es que los Grammy latinos son más importantes que los Grammy normales ¿no? y lo mismo sucede pues casi con todo ¿no? al final la fuerza de 450 millones de personas hablando el mismo idioma pues se hace sola ¿no? yo no creo que haya que defender algo que funciona bien que tiene sus problemas pues es inevitable ¿no? pero vamos yo soy gran hispanista y pro hispano hago de hecho un programa de radio todos los días para hispanos y con voluntad y con vocación muy hispana ¿no? esa es la razón por la que llevo pocos temas de España me interesan los temas de allí los de aquí considero que estamos dentro del mismo de algún programa para gente que está tanto en Buenos Aires como en Lima como en Ciudad de Panamá como en Ciudad de México como en Santiago de Chile que les puedan interesar temas tratados de una manera elaborada y demás y lo mismo con la contrahistoria y sé que puedo llegar a ellos a través del idioma nada más a pesar de que sé que nuestro acento de España no les gusta mucho pero bueno tal vez no lo hablamos correctamente muy bien Patricio brevemente ¿cómo valoras la importancia de defender la hispanidad hoy en día 2020? bueno primero que justamente nuestro oro está en nuestro idioma ¿no? y que nos permite en mi caso personal cumplir un sueño personal el ser invitado por el Club de los Viernes y conocer dos personas a las que han ido mucho como Alberto y Fernando ¿no? que escucho tu podcast muchísimas veces y lo comparto así que para mí es un gusto y te deja incluso algunos comentarios así que me gustaría que alguna vez hagamos algo juntos también creo que incluso somos más de 450 millones el profesor Alberto Vuela argentino de origen leonés ¿no es cierto? tenía una conferencia en España y dice que cuando sumás el mundo luso hispánico y el mundo del taga lo que tiene elementos de idioma español incluso dice que en Polonia hay muchísimos hay dos millones de hispanohablantes había pasado los 900 millones de personas que tenemos elementos en común como segundo idioma en algunos casos ¿no es cierto? pero eso además es el mayor idioma de la cuna porque el inglés por ejemplo en África no es idioma de la cuna es idioma de la administración pública en cambio para nosotros sí es idioma de la cuna y creo que necesitamos entender que en el oro de nuestro idioma está la fuerza de nuestro pensamiento que viene desde aquel hombre que la cueva de Almería pintó el lomo de un bisonte hasta las cantigas de Alfonso el Sabio y el testamento de Isabel la Católica que es la base del derecho internacional hasta los grandes escritores de hoy o aquella frase del teniente Esteves ¿no? por eso también me saco el sombrero ante nuestros amigos de Guatemala y creo que es imperioso es de extrema necesidad una alianza de los pueblos hispánicos para enfrentar los desafíos del siglo XXI donde las grandes potencias van a jugar duro van a jugar sucio y van a jugar muy mal por un lado tenés una China en expansión que está desbordándose por todos lados un Estados Unidos que no se quiere caer un Islam que es un queso gruyere un Medio Oriente que es conflictivo y ante todos esos avatares y de lucha de poder nosotros necesitamos una Hispanoamérica que vaya complementando su economía sus proyectos científicos deberíamos tener una agencia espacial común deberíamos tener un Hollywood común y hasta deberíamos ver de qué manera nuestras fuerzas armadas pueden trabajar en común debemos tratar de tener una moneda en común aunque sea como un derecho especial de giro entre nosotros pero debemos trabajar justamente muchísimo para aprovechar esta ventaja común que es nuestro idioma para enriquecernos mutuamente Estupendo esta fraternidad hispana Estupendo Yo solo me gustaría recalcar un poco la idea que que lanzé al principio que yo creo que efectivamente tenemos esa lengua todos esos valores pero hay algo más detrás yo creo que por eso con tanta hazaña y yo creo que no es casualidad se busca luchar contra la hispanidad porque detrás quizá está en un exponente muy elevado esos valores que en general tiene Occidente que yo diría quizá que podían ser bueno pues las ideas judio-cristianas de ese valor que se le da a la vida individual incluso la propiedad privada no robarás junto a la tradición de pensamiento griego no podemos olvidar como la religión católica sí que asimiló muchas corrientes de Aristóteles etcétera entonces yo creo que eso es precisamente el anatema de toda esta nueva izquierda nihilista colectivista y trivialista y entonces yo creo que en ese sentido España al tener eso en su subconsciente colectivo y en su estructura cultural en la sociedad civil España y Hispanoamérica por supuesto quizá desde que hemos estado allí yo creo que por eso estamos tan 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 en el punto de mira pero bueno es una opinión personal mía y bueno en todo caso muchísimas gracias don Patricio don Alberto don Fernando ha sido un auténtico placer y os agradezco mucho que hayáis estado con nosotros defendiendo desde el Club de los Viernes a la hispanidad un fuerte abrazo a los tres muchas gracias Oscar gracias Oscar y espero algún día poder pisar la madre patria algún día que nunca pude viajar a España así que yo soy de esos argentinos que defendemos a España con todo nuestro corazón pero todavía no la hemos podido pisar espero poder alguna vez estar con ustedes te vas a encontrar algo muy parecido a Argentina así que probablemente te decepcione vas a decir esto es vas a decir esto es Argentina pero con tipos pronunciando la C nada más el resto es todo igual las noticias de España y parece le cambiaron los nombres mutatis mutandi en la realidad argentina lamentablemente y los gobernantes sigan siendo los mismos no sé qué país vas a encontrar bueno amigos muchísimas gracias que se subleve el subsuelo de la patria y aparezca esa tradición fuerte que tiene España que tantas veces la hizo salir España sobrevió a muchos desastres no solamente tenés el gran triunfo de Nava de todos los atenés una serie de triunfos y de sacrificios aguantaron ocho años ocho siglos a los moros tranquilamente pueden aguantar unos años más al partido este como se llama Pedro Sánchez odia España creo que es la sigla bueno y salir adelante donde la tradición española resurja y vuelvan a tener la dignidad que se merece les mando un muy fuerte abrazo y muchísimas gracias por esta invitación igualmente muy bien muchas gracias amigos un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo